Han pasado 14 años, pero el miedo y enojo sigue intacto en las familias y víctimas de un hecho que marcó a Michoacán y al país. El atentado con granadas ocurrido la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia. La mancha de sangre en esta fecha, que debía ser de festejo patrio, ha permanecido. Y eso es lo que plasmaron en Granadas de Fragmentación, un documental que expone y difunde las implicaciones que este hecho tuvo en el rumbo de seguridad en México. Este es el nombre de la primera parte de este documental, en el que las voces de quienes vivieron en carne propia esta tragedia relataban lo sucedido, el impacto, el dolor, la omisión y los estragos que el hecho atroz dejó en sus vidas. Testimonios del peregrinar después del giro radical que dejó el episodio para ellos en su cuerpo o por familiares que murieron en el ataque, forman parte del documental, en el que evidencian también la insensibilidad y omisión del gobierno por actuar y resolver el tema. También da cuenta del modo en que la autoridad intentó dar término al caso, presentando detenidos ficticios, refutado por familiares que denunciaron detención de sus esposos sin motivo. Verlos en medios presentados como los responsables del hecho cuando no había sido así. Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, refirió que estos trabajos sirven para evidenciar que estos hechos lamentables no deben quedar en el olvido ni en la impunidad para las víctimas. Atrajo la investigación de los hechos del 15 de septiembre del 2008 fue la federación y quien concede la calidad de víctimas en este caso es la Comisión Nacional de Víctimas, no el estatal. Entonces hay una serie de parámetros que justamente tienen que ver con los protocolos para determinar en qué calidad, bueno, en qué momento se otorga la calidad de víctima, cuál va a ser en este caso la medida que se tiene que generar medida de asistencia, porque recordemos que aún no se transita a la reparación integral del daño. Hubo violaciones al debido proceso, hubo situaciones de tortura que se acreditaron en contra de las personas que fueron detenidas, lo cual las llevó a que tuvieran la libertad. Entonces no sabemos en qué etapa se encuentra, lo único que sí está de alguna manera acreditado es que sí hubo violaciones al debido proceso. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales, Cuadratín al Aire. ¡Gracias!